Música Grandes y chicos vivieron y palparon de cerca la magia que persuadió sus mentes Música Y de su realit se comió la carta tres días antes que en el show dejó que se la viera Por medio de un endoscopio Música El antimago hizo este pequeño truco que a muchos causó escalofríos Música 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 El gran ilusionista logró jugar con nuestra mente La encantadora le evitó A Andrew le costó solo dos minutos con diez segundos y un invisible para lograr zafarse las cadenas y salir de este calvario Y para cerrar con broche de oro tengo que contarles que nevó dentro del coliseo Una fenomenal banda acompañado del mejor elenco de bailarines y ocho magos que pusieron a soñar a más de uno Un show que le cambió la vida de seguro a muchas personas Magia es real Liliber Cajamarca Música 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 Gracias por ver el video